El día 17 de junio, jueves, siendo las 5 de la tarde, llegaron al departamento de Santander 28.080 dosis del biológico de Pfizer sin resolución emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Por ello, el retraso en la entrega de las mismas, pues una vez nosotros tenemos la vacuna en el centro de acopio de manera física, esperamos la resolución por parte del Ministerio para poder saber hacia qué población va dirigida esta vacuna. El día de hoy, sábado 19 de junio, recibimos 50.310 vacunas del biológico de Pfizer, de igual forma sin resolución emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Sin embargo, gracias a la comunicación permanente desde el gobierno Siempre Santander, en cabeza del doctor Mauricio Aguilar y el doctor Javier Villamizar, logramos la emisión de estas resoluciones, para lo cual procedemos a emitir el comunicado referente a cómo será la distribución de estas vacunas que llegaron al centro de acopio el día de hoy. Las 28.080 dosis que llegaron desde el día jueves 17 de junio van destinadas para primeras dosis de la población de las etapas que se encuentran abiertas, en este caso las etapas 1, 2, 3 y 4. Y las 50.310 dosis que llegaron el día de hoy van destinadas para garantizar la segunda dosis de las personas que se inmunizaron tras las primeras dosis emitidas bajo resolución 653 y 723. El parte de tranquilidad que queremos darle a la población santandereana es, si bien el periodo de interdosis de 21 días se cumplió el día de ayer, 18 de junio, nosotros haremos la respectiva distribución el día de mañana, 20 de junio, domingo 20 de junio, desde el centro de acopio hacia cada uno de los municipios con este biológico. Si se retrasó el periodo de interdosis, valga la aclaración, bajo el anexo técnico número 6 de la resolución 430 de 2021, se habla de que el biológico de Pfizer tiene una eficacia en el periodo de interdosis hasta el día 42. En este caso, pues estaríamos hablando de un retraso de dos o tres días en el periodo de interdosis, lo cual no hace que se vaya a comprometer la inmunización en la población. Por lo tanto, el parte de tranquilidad es que ustedes van a recibir su segunda dosis el día de mañana y será una dosis eficaz y segura.